Ya, 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 ya. Por asunto de que tiene que ir cogiendo el piso, vino el relevo Alberto Rodríguez ahí, hasta que el crew le coja el timing al asunto, y entonces... ¿Cómo así? Le coja el timing. ¿Para el ministerio de deporte? No, 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 hasta que Kelvin, como ministro de deporte, empiece a arreglar la cancha, a darle mantenimiento, y él acudió al llamado de la patria, ahí en la circuncisión número 3. Chamo, ¿tiene la foto ahí? ¿La que tú ves reportado? Sí, no. Ok. A partir de mañana, con Dios mediante, va a empezar lo que es la reorganización de esa cancha, o sea, la van a relanzar, y eso es... Ustedes pueden observar ahí esa foto. Póngela, Chamo, para que la gente la vean. Esa fue una actividad que se estuvo realizando. Que estuvo realizando Alberto. Con su equipo de trabajo, en donde el Instituto Nacional de Educación Física y Recreativo, INEFI, donde habían unos 375 niños de la escuela primaria Santo Domingo, en el sector de Las Cañitas, quienes recibieron utilería deportiva, y también hubo una actividad deportiva orientando a los muchachos, con parte del equipo de trabajo de INEFI, que encabeza Alberto Rodríguez en esa institución. Hermano, ¿tú sabes que yo quiero felicitar a Alberto? Ajá. Todos pensábamos que iba para el Ministerio de Deportes. No fue y sigue trabajando en el INEFI como... Como que está ahí normal, como que lo nombran. Sí, sí. Como que llegó ahora. Sí, está tirando chucho el tipo, está bien. Sí, para los que brechan, que digan que yo dije eso, los que brechan en Santo Domingo. Es verdad, sí. Vayan y díganle a Miguel Camacho. A este señor lo tenían como hablador de Alberto Rodríguez. Ah, me preguntaban con relación a Fanetti, ¿qué pasó con Fanetti? Que ya no está en el INEFI. Pasa que Fanetti por asunto de trabajo. ¿Quién es Fanetti primero, hermano? Fanetti es un colaborador, un comunicador en el área deportiva. Ok. Él tiene un programa en el Canal 37, pero se destaca más en el área deportiva. También fue gerente, me parece que fue del equipo en la Liga Nacional de Baloncetos, el Santo Domingo Este. Y por ciertas razones de trabajo que tiene, entonces le chocaba con el mismo INEFI. Por ende, no está allá con Alberto, porque están haciendo un chisme. Mira, ¿qué pasó con Fanetti? Eso fue lo que pasó por asunto. De tanto trabajo que tiene él, por esa situación no está en el INEFI. Pero sigue colaborando ya con Alberto.